Bien, bienvenidos nuevamente. Gracias por ser puntuales después del almuerzo. Vamos a pasar directamente a la sesión siguiente porque vamos un poquito retrasados y queremos poder escuchar a un máximo de oradores. Y queremos agradecerles por su disposición a participar e intercambiar. Bueno, ayer el director ejecutivo ya lo dijo, que va a haber un informe en pocas semanas que también se pondrá a disposición del G20 y la presidencia brasileña. Y va a ser muy interesante esta sesión de ahora sobre las políticas para aprovechar al máximo el impacto social positivo de estas transiciones. Y va a ser, bueno, todo esto para el G20, la presidencia brasileña. Y le voy a dar la palabra a Mariana de Asís Especie, que es asesora especial para el Ministerio de la Minería y la Energía en Brasil. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en esta tercera sesión de nuestra cumbre sobre transiciones energéticas limpias centradas en las personas. Un placer para mí presidir esta sesión. Primero, en nombre del Ministerio, del Ministro, mejor dicho, de Brasil, quiero felicitar a la AIE por haber reactivado la comisión sobre la transición energética que va a copresidir. Este es un momento muy indicado para reanudar los debates sobre un tema tan importante. Desde diciembre de 2023 presidimos el G20 y estamos comprometidos a avanzar en esta agenda de la transición energética. Bajo el liderazgo del presidente Lula, hemos establecido también una agenda muy ambiciosa para luchar contra el hambre y la pobreza, siendo estos los principales pilares. El tema de la transición energética ha cobrado mayor relevancia, si cabe, desde la COP28. Y durante la presidencia del G20 hemos trabajado activamente para obtener resultados concretos en la materia. Y, de esta manera, hemos definido la dimensión social de la transición energética y las prioridades también del grupo de trabajo del G20 en la materia. Y confiamos en que los resultados de este trabajo sean la base también de cara a la COP30, que será la COP de la transición justa, como lo dijo el presidente Lula, y que se celebrará en Belén, en Amazonas. Y, evidentemente, confiamos en contar con el apoyo de todos durante esta presidencia del G20. Apoyamos plenamente esta comisión y otras iniciativas, como la cumbre sobre la cocina limpia. Y todos los resultados de esa cumbre también se tendrán en cuenta en el G7, G20 y demás foros internacionales. Sabemos que tenemos un desafío sin precedentes con países que tienen sus propias realidades socioeconómicas y que tienen distintas pistas de cara a esta transición energética. Y, si bien vemos las dificultades que tenemos debido al cambio climático, nos damos cuenta de que esta transición tiene que ser inclusiva. Y, en función de todos los que participen en este proceso, tendremos que seguir adelante con los modelos tradicionales de desarrollo. Sabemos que esos modelos tenemos que cambiarlos porque generan desigualdades y, evidentemente, la transición energética no es solamente una transición tecnológica, sino que es un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico. No podemos dejar a nadie en la cuneta y, para ello, tenemos que poner a las personas en el centro de la toma de decisiones durante esta transición. Tenemos que establecer maneras eficaces de luchar contra la pobreza energética. Tenemos que crear mecanismos para reducir los costes de las nuevas tecnologías y garantizar el acceso a estas para todos. Las decisiones públicas relacionadas con la transición energética deberán tener en cuenta también las cuestiones de la etnicidad, el género. Tenemos que promover el diálogo social, la participación de todos en la toma de decisiones y garantizar también que haya empleos decentes para nuestros trabajadores y preparar a nuestra fuerza laboral para esa transición. Tenemos que respetar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales, ofreciendo mecanismos de protección social en la medida de lo posible. Y, por último, hemos de atenuar el impacto negativo provocado por los proyectos tecnológicos incluidos, también la minería, por ejemplo, y buscar compensación para las comunidades afectadas. Tenemos esa responsabilidad como presidentes del G20 y en el marco de la comisión y pedimos a todos que participen en los debates sobre estos temas para poder obtener así resultados concretos al final de este ciclo de actividades. No podemos perder más tiempo. Tenemos que actuar con determinación para poder avanzar juntos y poder así estar a la altura de los acuerdos de la COP28 de Dubái. Por ello, es un verdadero placer poder ofrecer, organizar la próxima reunión de esta cumbre en octubre de 2024 en la ciudad de Iguazú y, justamente, simultáneamente con la reunión ministerial del G20. Estoy aquí también para presentarles algunas de las experiencias de Brasil para que vean la dimensión social de esta transición. Tenemos políticas públicas exitosas en el sector de la energía para las poblaciones vulnerables y de renta baja. En 2003, creamos un programa de luz para todos que tiene por objeto garantizar acceso universal por todo el país a la electricidad. Desde un principio, este programa ha sido provechoso para más de 17 millones de personas en todos los estados y la mayoría de ellos en la zona del Amazonas. El año pasado, el programa fue reactivado también y confiamos ahora en poder abarcar 2 millones más de personas de aquí a 2026. En 2023, impulsamos también la otra iniciativa sobre la energía del Amazonas para la generación de electricidad. En distintos puntos del Amazonas, hemos hecho inversiones de 5.000 millones de reales para reemplazar las pequeñas centrales térmicas con nuevas soluciones y nuevas conexiones, reduciendo las emisiones y beneficiándose de ello 3 millones de personas de la región. Y estamos a punto también de impulsar otra política sobre la transición energética, que por primera vez en nuestro país establecerá el Foro Nacional para la Transición Energética, que va a ser un espacio de diálogo social y de participación de las partes interesadas, incluidos los representantes de la sociedad civil, de las comunidades tradicionales, las fuerzas, el mundo laboral, perdón, y demás instituciones. Y por último, también trabajamos para diseñar una estrategia nacional para luchar contra la pobreza, que será una base para poder aplicar nuevas políticas públicas, también por ejemplo en campos como la cocina limpia. Aquí nos interesará saber qué opinan sobre todos los elementos que elaboran o que conforman estas políticas para poder aprovechar al máximo esta transición y que los beneficios de la misma sean beneficiosos para todos los segmentos de la población. Y para esto tendremos a ministros de la Energía, a altos representantes a nivel nacional y de organizaciones internacionales que van a poder participar y, evidentemente, daremos la palabra a todas las contribuciones que tengamos tiempo de escuchar. Muy bien, confiamos en que el debate sea abierto, dinámico, y antes de pasar a ese debate, voy a dar la palabra a algunas intervenciones principales para sentar el contexto del debate. Con esto le voy a dar la palabra para empezar a Diego Pardo, ministro de Energía de Chile, para que nos dé su opinión, su visión sobre el diseño de políticas en el ámbito de la transición energética. Bien, son cinco minutos de los que dispongo, así que me gustaría hablar también de los subsidios en este campo. Este se trata de un ámbito que a menudo se critica, porque los subsidios no garantizan un uso eficaz de la energía y a menudo además suponen un riesgo también fiscal para los gobiernos y desempeñan un papel importante en una transición, cuando es el buen momento para ello. En Chile hemos logrado establecer un marco regulatorio para el uso a mayor escala de la energía solar. Teníamos una proporción muy baja en 2010 que se incluía en el tendido eléctrico, ha aumentado mucho, y esto lo hemos logrado sin subsidios. Pero el desafío que tenemos ahora es el siguiente. Debido a la COVID, a la pandemia y a las dificultades en el comercio internacional, debido a la invasión de Ucrania, los hidrocarburos se han convertido en una fuente de energía muy cara y dependemos en un 40% para la electricidad, dependemos, como decía, de esos hidrocarburos. Con lo cual, para el futuro próximo y durante los próximos 20 años, la situación no va a cambiar y esa proporción seguirá ahí. Con lo cual, evidentemente, el aumento de los precios nos ha llevado a aumentar también las facturas de electricidad y el precio de la electricidad. Y seguimos trabajando para poder recurrir a la energía eólica y solar, pero los ciudadanos no están de acuerdo. No quieren, por ejemplo, aceptar las desventajas de tener quizá una eólica en el patio trasero de su casa. Así que lo que estamos tratando de hacer ahora es ganar un poco de tiempo para que los ciudadanos de renta baja estén más protegidos ante la subida del precio de los hidrocarburos que vivimos actualmente. Entonces, el tema de los subsidios, si tuviésemos un plan de desescalada, pues esos planes podrían desempeñar un papel importante y permitirían justamente proteger, en cierto modo, a los ciudadanos de renta baja ante esos choques, el choque petrolífero, por ejemplo. Esto es lo que vemos en Chile, pero es lo que va a suceder también en muchos otros países. Y ello por dos motivos, porque las energías renovables utilizan mucho terreno. Los combustibles fósiles, estas centrales, están concentradas en pequeños espacios, mientras que las granjas solares o las eólicas necesitan mucho más espacio. Estamos hablando de miles de millas cuadradas para poder utilizar esas tecnologías, lo cual viene acompañado también de esa reticencia de los ciudadanos. Y hay que hacerlos que suban a bordo de estas iniciativas. Más bien, el precio del gas natural, del carbón, del petróleo, van a sufrir mucho con los imprevistos actuales. Lo hemos visto, cada 10 años surge una situación como la que vivimos actualmente. Y si no tenemos buenas políticas que nos permitan capear el temporal, por así decirlo, entonces sabemos que la situación va a afectar directamente a la población. Cuando hablamos de una transición energética o transición justa, esto significa que, bueno, tenemos una tecnología, evidentemente. Y hay que seguir el ritmo de la transición. Y para seguir ese ritmo de la transición, necesitamos la tecnología, necesitamos el mejor barco, por así decirlo, posible, pero también a la mejor tripulación para conducir el barco. Y los subsidios, en realidad, pueden actuar a este nivel para poder resolver los problemas presupuestarios que pueden acompañar este tipo de transiciones. porque creo que los consumidores de baja renta, lo que tenemos que tratar de hacer es que sean nuestros aliados, en realidad, y no los opositores, justamente, a la hora de llevar a cabo esta transición. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Pardo, por estas sugerencias muy concretas. Y ahora voy a dar la palabra a otra ponenta, Yisha Sidika, que es asesora para el clima, representante de la juventud, ante el secretario general de Naciones Unidas. Me dirijo a ustedes como asesora en el ámbito del cambio climático, para hablar en particular de la seguridad energética. Sabemos que la AIE tiene unas recomendaciones muy claras, justamente, con respecto a la dependencia, respecto de los combustibles fósiles, y el hecho de que esto no garantiza la sostenibilidad del sistema. Sabemos que la seguridad energética es lo que garantiza también la estabilidad económica. Hay que garantizar el acceso a los recursos energéticos y poder, así, garantizar esa seguridad energética. Y ahí, los combustibles fósiles suponen un verdadero peligro. Sabemos que la industria de estos combustibles fósiles se aprovecha del tipo de sistema que está ya establecido desde hace mucho tiempo y que ha venido asolando el planeta. Compañías como Petrolíferas, que operan en el sur global, pagan prácticamente cero impuestos y no invierten sus beneficios en servicios esenciales. Esta explotación, además, genera más dependencia de cara a los combustibles fósiles en estos países del sur. Y nos damos cuenta de que, además, hay manipulación de precios, esto incide en el suministro, provocan choques en la economía y obstaculizan el crecimiento. Luego, en cuanto a la seguridad energética, todo lo que es la producción y distribución de electricidad está en manos de la industria de los combustibles fósiles. Y si queremos mantener la estabilidad de los mercados, hemos de actuar, porque ese monopolio, en realidad, genera verdaderos riesgos geopolíticos, acaba con el delicado equilibrio de poderes también. Y si vemos las futuras negociaciones de la COP, pues nos perturba ver que, para Azerbaiyán, el tema central serán las energías renovables, pero en la COP29 también van a participar las principales compañías del sector del gas y el petróleo, estarán presentes. Y hay un lobby ahí contra la acción para el clima y la transición energética. Y sabemos que se corre el riesgo con esto de que, al final, tengamos un mundo que de color parezca verde, pero que, en realidad, cuando uno rasca la superficie, nos damos cuenta de que no lo es tanto. Así que, señoras y señores ministros, hay que deshacerse de la presión y de los monopolios de estas grandes compañías, porque necesitamos justicia social, seguridad energética a la vez. Y vemos cómo siguen los mismos dominando los mercados y generando inestabilidad. Y esto lo vemos también en la disparidad en cuanto al acceso a la electricidad, con 1.000 millones de personas ya en el sur global que, al final, no logran tener acceso a la electricidad en muchas zonas del planeta. Vemos también cómo las distintas entidades no están dispuestas a reformarse. Así que, creo que hay que ser conscientes de que esa es su posición y que hay una reticencia clara. En los países desarrollados, también, los costes de la energía hacen que haya más pobres que no cubren sus necesidades básicas. Hay que poder evitar esa dependencia energética, exacerbar las desigualdades, garantizar ingresos. No podemos seguir sacrificando el bienestar del planeta y de sus ciudadanos en nombre de los beneficios. La seguridad energética hay que garantizarla con nuevos sistemas de producción de electricidad en manos de las comunidades y que se dé más autonomía y distribución equitativa de los beneficios y que el sector de las renovables no se convierta en otra industria extractiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Siddica. Fati Enci Hassan, director de Oxfam International en África. No, director África, perdón, de Oxfam International. Tiene usted la palabra, señora. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y haber invitado a Oxfam para compartir nuestra opinión, nuestra perspectiva en este debate tan importante. Y estoy aquí para hablar de la perspectiva de Oxfam en general, pero permítaseme evocar primero la necesidad de que tengamos un desarrollo centrado en las personas, en particular en África, puesto que yo soy directora para África de Oxfam International. Representamos menos de 3% de las emisiones de carbono, pero pese a ello, África está sufriendo las principales consecuencias del calentamiento del planeta. En las últimas semanas, Filipo, la tormenta tropical, asoló Bozombique. Sudán del Sur ha cerrado las escuelas debido a una ola de calor extremo y más de 25 millones de personas padecen hambruna, desnutrición y escasez de agua debido a la situación de un clima extremo en el sur de África. Y al mismo tiempo, muchos ciudadanos africanos no tienen acceso a la energía. 600 millones de africanos no tienen acceso a la electricidad y 970 millones no tienen acceso a una energía que permita tener una cocina limpia. Y evidentemente, todo esto demuestra lo importante que es garantizar una buena transición centrada en las personas, no solamente evitando así que sigan desarrollándose los problemas y las dificultades, sino que se pueda reducir las desigualdades actuales, más bien. Y esto me lleva a una de las consideraciones más importantes que en Oxfam no cesamos de recalcar. La necesidad de tener una financiación a escala mundial para el clima. Cuando vemos en 12 países de renta baja, nuestros estudios han mostrado que tenemos objetivos de reducción de las emisiones muy ambiciosos y una subida de las renovables en el mix energético. Pero vemos también que no se dan suficiente financiación o subvenciones y no hay inversiones tampoco suficientemente elevadas. Luego, tenemos el ritmo de la transición que hay que tener en cuenta también, porque en la fase que consistirá en alejarse de los combustibles fósiles, vemos cómo puede haber muchas dificultades presupuestarias en los países y esto podría entorpecer las perspectivas de desarrollo. Por lo que es importante tener distintos enfoques a nivel mundial para permitir que los países de renta baja dispongan de más tiempo para esta transición energética. No podemos odiarlo o podríamos hacerlo, pero entonces estaríamos poniendo en peligro la situación y podrían darse algunos trastornos mayores. Los países de renta alta tienen que realizar esa transición antes y más rápidamente. Luego, la tercera consideración, esta transición debe de llevarnos a un mundo más verde, pero esto dependerá también de dónde consideren los estados que debe estar la justicia una vez más, porque esta transición debe ser justa. Vemos que en muchos ámbitos el tema de la justicia, del desarrollo y de los derechos no se tienen lo suficientemente en cuenta. Así que esta transición energética permite que los países con recursos, con minerales, pues podrán avanzar más rápidamente. Pero esas ambiciones tienen otros obstáculos, los derechos de propiedad, etcétera. Estoy de acuerdo con el doctor Virol en su intervención de esta mañana, que hablaba de la importancia del principio de la equidad en sus comentarios. Todas las partes interesadas tienen que garantizar que esta transición se centre en las personas. Y los gobiernos tienen que desempeñar un papel activo para reconsiderar las reglas del juego y que pueda haber una transición que permita que las cosas se hagan rápidamente, pero además de manera justa. Oxfam va a seguir desempeñando el papel que le corresponde en esta transición, pero necesitamos acciones concretas de los gobiernos y estamos convencidos de que podemos contar con todas las partes interesadas que están hoy aquí reunidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este debate y por compartir con nosotros las perspectivas de Oxfam Internacional. Vamos a dar la palabra ahora a Dentran, secretario general de la Cámara Internacional de Comercio, con la perspectiva del mundo empresarial sobre las dificultades y oportunidades. Señor Denton, sí, muchas gracias. Voy a utilizar mis 30 minutos prudentemente. No, no, pero solo quería estar seguro de que todo el mundo estuviera escuchando. Bueno, sí que acogemos con satisfacción la posibilidad de participar en este debate y también el hecho de que haya tantos representantes de las organizaciones sindicales y la sociedad civil. Es un debate muy importante en el que tenemos que participar y de la experiencia anterior en el trabajo con los grupos como el movimiento sindical, con relación a toda una serie de cosas tan importantes como el clima o la equidad respecto de las vacunas, pues la voz de la Cámara de Comercio Internacional combinada con la fuerza sindical internacional y las partes interesadas puede hacer que la voz sea muy fuerte para ver lo que es necesario en todas partes, es decir, que se pase a la acción más rápidamente para alcanzar el objetivo. Con relación a la CIC, ha habido toda una serie de descripciones. Estamos en 107 países, representamos a más de 50 millones de empresas. El 70% del CIC está en el sur global y el éxito de la CIC y de su componente genera empleo para más de 1.500 millones, uno de cada tres trabajadores del mundo. O sea que tenemos muchísimo interés en garantizar que este proceso en el que estamos actuando aquí sea una realidad con resultados objetivos. Ha habido comentarios que quiero hacer. Lo que estamos viendo con la financiación es que hay una participación del sector privado, el 60% para el clima viene del sector privado. Pero la razón por la que estoy aquí es por la que queremos el apoyo de ustedes porque hay dificultades para obtener la financiación del sector privado en las economías en desarrollo y emergentes. Y me complace. Va a estar bajo el liderazgo de Brasil. Yo soy copresidente de Finanzas y Infraestructuras en el 20 de Brasil. Pero hay cosas por el camino que nos impiden llegar. Estamos hablando de reformas de políticas con tres dimensiones. Gobierno, comportamiento para el desarrollo que facilita a los bancos multilaterales. Y tres, los esfuerzos normativos y de reglamentación. Para los gobiernos, es esencial que haya ecosistemas de políticas para energías limpias con objetivos claros y con procesos reglamentarios favorecedores. Porque sin esos es más difícil invertir y recibir las finanzas que necesitamos. Y queremos que haya una hoja de ruta para las contribuciones nacionales a ese compromiso de 1,5. Y no está teniendo lugar como debería. Los bancos multilaterales deben ser catalizadores. Sabemos ahora que la rentabilidad de inversión es de aproximadamente 1,3. Pero si cambiamos esa situación, cambiará realmente. Hemos escuchado conversaciones al respecto en el Banco Mundial. Pero tenemos que pasar a la creación de un entorno favorecedor. El entorno normativo. Hay preocupaciones de que las reglas de estabilidad financiera que se establece en este marco inhiben la contribución financiera a que hacía referencia antes. Pero es un reto del que hemos hablado antes. Hay un carácter sincrónico porque es cada vez más complicado para las empresas encontrar esa financiación. Pero ese marco reglamentario tiene que ser reconcebido en el contexto del mundo actual en el que estamos. Y también ese objetivo final que tratamos de alcanzar. Estamos trabajando con el G20 Brasil, con el G7 y con el grupo de los BRICS Plus. También hay que garantizar que haya un vínculo entre lo que estamos haciendo con el comercio y el clima. Por primera vez el año pasado tuvimos un elemento sobre comercio y pymes. Es la primera vez que poníamos ese vínculo. Porque como ustedes saben que el 30% de las emisiones vienen del comercio transfronterizo. Tenemos que tomarlo en cuenta. Tiene que haber más trabajo con relación a, por ejemplo, los araceles o el acceso a los bienes y servicios. Tiene que haber un movimiento unificado aquí. Decía que hay tres ambas esenciales. Los gobiernos, los compromisos nacionales, los bancos catalizadores, marcos reglamentarios y tenemos que garantizar que el comercio y el clima se atiendan de manera junta y no separada. Gracias. Gracias, señor Denton, por este contexto tan útil. A continuación, una voz sindical, Atel Hoye. Haré todo lo posible por conocer adecuadamente los nombres. Secretario general de Industrial Oil, representando la presión de 150 millones de trabajadores en el sector de la minería en más de 140 países. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues sí, que casi pronunció mi nombre de manera perfecta. Me complace escuchar que todo el mundo en torno a la mesa se da cuenta que estamos hablando de la próxima crisis existencial que tiene que resolverse para salvar al planeta y a las generaciones futuras. También me complace que entendamos que tenemos que actuar ahora. Cada día que esperemos será más caro resolver el problema y también me complace escuchar que la mayoría de los participantes consideran que es importante tener a todos los actores participando en el debate. Y viene la pregunta siguiente. Y es uno de estos elefantes que se pasea por la sala. ¿Por qué los gobiernos después de una reunión vuelven a casa y hacen una legislación que imposibilita ser sindicalistas? Muchas empresas tienen dinero luchando contra los sindicatos cuando nos damos cuenta en estas reuniones que necesitamos a los sindicatos para crear los procesos necesarios para resolver los problemas. Hay que encontrar una solución. Es una maravilla los discursos, pero lo más importante es lo que pasa cuando volvemos a la casa y pasamos a la práctica. Hay miles de millones de dólares que se gasten para que los sindicatos no se metan en los lugares de trabajo. Y si se continúa por esta vía no vamos a resolver el problema. Pero si se resuelve esta situación con mucho gusto seremos parte del debate. Creo que una de las cosas más importantes que hay que considerar es de qué manera utilizamos todas las inversiones para los procesos de cambio climático. Estamos de acuerdo en que los procesos tienen que ser justos e inclusivos y estamos de acuerdo en que hay que dedicarle muchísimo dinero. Uno de los problemas que tenemos que considerar en el debate es el de las desigualdades. Y estas dos cuestiones las tenemos que poner sobre el tapete simultáneamente garantizando que se hagan inversiones de manera que se reduzca el problema de las desigualdades. No podemos resolver una crisis existencial creando otra. Y si continuamos dejando que crezcan las desigualdades crearemos otro problema existencial que luego tendremos que resolver con mucho mayor coste en una fase posterior. Como han dicho muchos hoy es importante crear procesos a través de los cuales incluyen a los que tendrán que cargar con los efectos de las soluciones que encontremos. Ejemplifico tal vez un ejemplo hiperbólico pero si vamos a una zona minera remota y le decimos a los trabajadores en la mina a ver tenemos un problema mundial que tenemos que resolver dentro de un año vamos a tener que transformar la industria totalmente no vamos a utilizar más carbón. Desafortunadamente pues no va a haber empleo después de esta transición para ustedes y desafortunadamente la comunidad a la que ustedes permanen ya no tendrá nada que hacer en esta zona porque no hay ningún proceso para desarrollar algo alternativo. Luke lo dijo claramente tenemos que creer procesos en los que la gente se sientan seguros y que por otra parte que sepan que en la transición hay un lugar que les esté esperando. Los empleos en la industria de las energías fósiles pagan están bien organizados los sindicatos han dedicado muchísimo tiempo a garantizar que así sea. Los nuevos empleos en las nuevas industrias no están tan bien organizados ya lo hemos escuchado están más mal pagados es sorprendente cuando hemos escuchado que las nuevas industrias están con mayor trabajo administrativo o de mayor valor añadido y sin embargo se gana menos dinero o sea que incluso los que obtienen empleos no sienten estar en una mejor situación después de la transición que antes y son problemas que tenemos que resolver no hay tiempo para ello no podemos permitirnos hacerlo mal. Hemos escuchado ejemplos de lo que puede suceder si la secuencia es incorrecta a veces hay que volver a empezar el proceso volver atrás o a veces los resultados no son lo que pudieron haber sido si desde el inicio todos hubieran participado. aliento pues a todos a que hagan lo que hizo el doctor Virol inviten a todos los partícipes hay un verdadero debate y cuando pasamos a la implementación que se debata con los componentes locales porque son ellos los que pondrán manos a la obra gracias. Muchísimas gracias por este contexto tan útil para esta reunión. Nuestro último orador de introducción Vicinilla Hoa es directora ejecutiva desarrollo humano y desarrollo social en la agencia francesa para el desarrollo. Vamos a escuchar esta perspectiva señora de Hoa muchísimas gracias tiene usted la palabra. Gracias Mariana y gracias por asociar clima y asuntos sociales en el mismo panel no tan a menudo podemos vincular ambos temas hay una nueva situación de oportunidades y disrupciones y tenemos que hacerlo a la vez tenemos que tener una concepción de políticas adecuadas y es eso lo que garantizará la transición para tener un reparto de los costes adecuados hoy al frente del desarrollo humano y el progreso social me complace recalcar que hemos estado trabajando en una estrategia transversal que permita abordar la dimensión de justicia de la transición energética y comparto con ustedes algunas características esenciales de esta estrategia el mensaje número uno es que tenemos que trabajar en la fase preparativa tenemos que ver específicamente el análisis tomando en cuenta el contexto que son la única manera de garantizar una distribución justa entre las poblaciones y para ello tenemos que trabajar con la investigación y las organizaciones internacionales la juventud para poder publicar datos tenemos que utilizar los modelos o las herramientas de programación para encontrar pasarelas y añadir las herramientas que midan los impactos sociales de la transición tenemos que desplegar todos esos instrumentos desde el inicio del ejercicio de planificación y no a posteriori tenemos que recalcar los elementos que contribuyen los obstáculos y los elementos que pueden permitir el éxito nos estamos entrando en el corte de la transición pero también en el análisis de crecimiento verde así como la programación de presupuesto positivo tenemos que ver la naturaleza de los impactos tanto positivos nuevas empresas reducción de la contaminación pero también los elementos negativos pérdida de empleo competitividad destrucción del capital bajada del nivel de vida y ver muy de cerca estos elementos y ver en el terreno cuál es la situación en Sudáfrica por ejemplo donde lleve a cabo toda una serie de estudios sobre cómo las políticas sociales y los costes de la energía pueden reflejarse en el coste para los hogares y cómo podemos mitigar estos impactos también hay que estimar la distribución de los impactos en la sociedad en profundidad por territorio por niveles de ingresos por sector porque las reacciones son diferentes a los incentivos y a los choques tenemos una herramienta de modelaje que ve los riesgos por cadenas de valor y lo hicimos por ejemplo en Indonesia y finalmente es clave para tener escenarios de arbitraje para las políticas para los políticos para los decidores de manera que puedan tomar las decisiones idóneas para limitar los impactos negativos y mejorar la distribución de dividendos de la transición lo hicimos en Senegal y en Nigeria el mensaje número dos es que tenemos que ir de manera voluntaria y protectiva para diseñar las políticas públicas y el diálogo intersectorial hay dos fases primero la concepción preciopestaria tenemos que consolidar las principales inversiones las transferencias los incentivos tributarios para la transición en segundo lugar tenemos que tener una estrategia de movilización de los recursos privados la brecha de financiación es excesivamente grande no podemos depender únicamente del gasto público como ustedes saben hemos estado trabajando en el movimiento de financiación con una red de más de 500 bancos de desarrollo público multinacionales regionales nacionales regionales y están de acuerdo en la organización de los flujos con relación a la agenda 2030 y el acuerdo de París para el cambio climático aquí hemos concebido una coalición para la inversión social a fin de de que no quede nadie atrás en esta transición con un grupo de trabajo especial sobre empleo decente y protección social a nivel de país para que los diferentes actores trabajen juntos y la construcción de las hojas de rutas nacionales el tercer mensaje que tengo para ustedes es que tenemos un apoyo tenemos que tener un apoyo directo a nivel de los territorios tenemos que apoyar a los trabajadores en los sectores en disminuciones tanto financiera como extra financieramente y también porque tenemos que apoyar la creación de más empleos decentes y tenemos que apoyar a todos los trabajadores que buscan nuevas oportunidades centros de capacitación universidades centros de investigación los que apoyarán la creación de las competencias para los nuevos empleos y también tenemos que promover al sector privado favoreciendo incubación financier innovación y las empresas incipientas las nuevas empresas la investigación lo hicimos con el DBSA en Sudáfrica que decidió lanzar una red de socios público-privados para actividades de capacitación así como de actuación cultural y finalmente la transición forma parte de una política con arraigo territorial y esta política de planificación territorial tiene que incluir sistemas de transferencia de beneficios y también acceso a los servicios sociales básicos en el plano local muchas gracias gracias señora Lejuá muchísimas gracias por estas palabras introductorias y ahora vamos a escuchar a todos los demás participantes para que puedan formular sus comentarios y les pido que tomen en cuenta tres elementos esenciales que voy a recalcar ahora cuáles son las consideraciones clave que deberán integrarse en las iniciativas de energía limpia a que se lleven al máximo los beneficios y que se distribuyan equitativamente entre los diferentes grupos y regiones socioeconómicas segunda pregunta cuáles son los ejemplos de programas de energía limpia dirigidos a las comunidades vulnerables tercera cuáles son ejemplos efectivos donde las preocupaciones de las consecuencias en la planificación de estas políticas han llevado mejores resultados esta y las intervenciones anteriores preparan el terreno para nuestras intervenciones sobre cómo alcanzar impactos positivos pido a los oradores que sean sucintos y breves durante la sesión limitando las observaciones a tres minutos y para empezar invito al doctor Xu Han para la primera intervención muchas gracias Magian como se mencionó anteriormente la transición hacia energías limpias no se refiere únicamente al clima es pertinente para otras preocupaciones con relación al desarrollo sostenible la naturaleza de las energías renovables nos permite ser independientes de las energías fósiles la tecnología va avanzando y nos permite tener un acceso más barato a la energía me gustaría contribuir con algunas experiencias de China al respecto hemos desarrollado nuestra estrategia de evolución energética en 2015 y hemos hecho esfuerzos continuados hemos adoptado no solo un enfoque económico sino también a nivel de la sociedad al inicio del siglo establecimos electricidad de miles de residencias rurales a través de una serie de proyectos en 2001 y 2009 mejorando la accesibilidad a la electricidad en las zonas remotas estableciendo modelos P.B. Posteriormente hemos integrado la transición energética con el alivio de la pobreza tenemos un fondo específico para la inversión en estas sesiones o también techos para transmisión de energía para las familias que no tienen los suficientes ingresos hay empleos para el mantenimiento de estos proyectos y las autoridades locales llevan a cabo la capacitación para que no haya que trabajar de manera remota tenemos 2,6 millones de paneles que se han establecido en beneficio de 92.000 aldeas y una inmensa cantidad de hogares con grandes ingresos anuales las regiones productoras de carbón han participado también en la recuperación del ecosistema generando interés a nivel societal también se permite que los proyectos de energía renovable se lleven a cabo en las tierras y en los techos por ejemplo de las fincas o otras instalaciones rurales mientras que no se interrumpan las actividades rurales se aplica una tarifa a los paneles en los techos y a la energía eólica de manera que el riesgo de fluctuación de precios no afecta a las poblaciones de bajo ingreso en 2023 se distribuyeron más de 15 gigavatios para energía eólica y también hay una contribución de estos paneles en China y tenemos grandes expectativas con dos nuevos proyectos uno por ejemplo sobre cocina limpia y calefacción limpio abandonando pues el carbón en estas dos actividades también hay un fondo de transición para abordar estas cuestiones en China también muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias now I ask Sophie Mourlon Sophie Mourlon comentarios por favor thank you very much muchísimas gracias voy a hablar en francés para mi intervención y nuestra política no debe ser concebida como promedio lo que es importante en la concepción de nuestras políticas de transición energética es contar con un enfoque que no sea como media sino que tome en cuenta las situaciones particulares las políticas favorables ya se han dicho para la transición climática y para la seguridad energética y a las cuestiones económicas como media pueden tener impactos diferentes según los territorios y según las situaciones sociales y es muy importante que nuestras políticas tras una primera concepción de principio aborden las situaciones específicas de los diferentes casos particulares territoriales y según la situación social para ello hay toda una serie de herramientas que estamos utilizando en Francia cada vez más por una parte la planificación espacial territorial en el desarrollo de las energías renovables y las políticas de transición el hecho de contar con una planificación territorial con visibilidad a las poblaciones locales gracias a lo cual las colectividades las comunidades locales pueden ver llegar el impacto de la transición en su territorio hacer lo suyo y ser reales actores de la transición es un elemento indispensable otro punto importante mencionado por varios oradores es la necesidad de que haya un debate público abierto es cierto que eso requiere tiempo en la concepción de la planificación y de los proyectos pero es algo esencial también para su desarrollo posterior es esencial que haya esos debates públicos y que escuchemos en Francia para garantizar todo este esfuerzo tenemos una autoridad independiente a la Comisión Nacional de Debate Público que interviene para todos los grandes proyectos en una fase bastante inicial del desarrollo de los proyectos desde el punto de vista económico también resulta importante que no tengamos únicamente este enfoque con medias o promedios sino que se vean también las situaciones particulares para algunos consumidores para algunos grupos de poblaciones en los que el impacto acumulado de todas las políticas puede ser difícil de soportar y sobre todo para las familias los consumadores particulares o las empresas tenemos que tener ese estudio casuístico y correlacionar las políticas de mitigación o compensación necesarias para reducir la factura que pagan los hogares más vulnerables habría muchas ideas pero insisto en que este enfoque específico es importante y que Francia tiene la experiencia de los territorios ultramarinos con lógicas locales particulares para utilizarlos aprovecharlos y que muestran la necesidad de este enfoque casuístico gracias muchas gracias Sofía a continuación Brillanta Villayatunga de el Banco de Desarrollo Asiático adelante si muchísimas gracias Presidenta excelencias el ADB es uno de los principales barcos de la región para no decir el más grande y tenemos 25.000 millones de capacidad de préstamos a partir de nuestros propios fondos además de las cofinanciaciones posibles la energía es esencial para el crecimiento económico llevando a las poblaciones de nuestra región adelante pero con un inmenso coste como sabemos actualmente la región Asia Pacífico es origen del 50% de las emisiones de invernadero pero es también una región vulnerable al desastre climático como se ha podido constatar en el caso de Pakistán Bangladesh las inundaciones y todo este impacto afecta sobre todo a los grupos vulnerables las mujeres y los niños tenemos que desplegar recursos sustantivos para conseguir la transición y también garantizar que la transición sea justa e inclusiva recalco tres elementos para poder avanzar necesitamos ampliar la financiación de la transición con enfoques innovadores la financiación del clima es importantísima y el banco está haciendo frente a este reto asumiendo su papel como banco climático para hacia pacífico nuestra ambición es de dos mil millones de dólares entre 2020 y 2030 el año pasado emprendimos reformas para nuestro marco de capitales para los próximos diez años que se suma a nuestras capacidades ordinarias por otra parte tenemos que hacerlo conjuntamente para establecer una transición justa el ADB tiene su plan que articula este compromiso de cara a 2030 desde la financiación garantizando el acceso a energía para todos sostenible en tercer lugar también tenemos que comprometernos con la transición justa a través de acciones coordinadas como por ejemplo la participación de los bancos multidurales y en la transición justa y también estamos armonizando plenamente nuestro funcionamiento con el Acuerdo de París para tener éxito en este ámbito vamos a apoyar la planificación cubriendo no solo la parte técnica y económica sino también los aspectos sociales y de desarrollo tomándolo en cuenta en la fase de implementación de los proyectos apoyo a la planificación en la que participan todos los actores y con un barco institucional que lleve adelante una acción tomando en cuenta los impactos sociales intercambiando los conocimientos sobre la transición que se basa en los datos científicos con este enfoque en nuestro trabajo alcanzaremos un futuro sostenible y resiliente gracias muchas gracias Alison Tate de la Confederación Sindical Internacional tiene la palabra muchas gracias bueno hemos oído hablar de elefantes en la sala cuando se hablaban de los derechos de los trabajadores bueno pues creo que justamente el elefante en la sala sería la falta de acceso a la financiación y quién va a financiar cuáles son las principales consideraciones aquí a menudo cuando hablamos de dinero hablamos de crear empleos decentes y de transformar las economías a una escala y a un ritmo que todos sabemos necesitamos y hablamos también de las inversiones de una financiación sostenible de los derechos de los trabajadores de la debida diligencia que las empresas tienen que tener los programas adecuados para poder tener un impacto bueno pues esto significa aplicar e invertir en una transición justa estamos en la fase de aplicación ahora y no de diseño entonces de dónde vienen los fondos y quién se beneficia de ellos si escuchamos el tipo de coste necesario para poder ocuparse de planificación diálogo capacitación en la materia bueno antes se ha dicho que teníamos que poder tomar las decisiones todos juntos y en particular hacer las cosas así porque si no el coste de la inacción será mucho más elevado también hay ejemplos diversos con relación a las comunidades vulnerables en particular y a menudo cuando hablamos de los aspectos financieros se habla mucho de distintas inversiones o activos de todo tipo inversiones en distintas líneas de negocios que quizá en un momento dado se supriman o que quizá no den los resultados esperados así que estos activos estas comunidades perdidas por así decirlo nos lleva a enfocar la situación directamente de lo que son las comunidades más desfavorecidas las aquellas para las que tenemos que ser responsables nosotros y actuar con responsabilidad así que tenemos que tener en cuenta los proyectos las partes interesadas y en nuestro caso agradecemos al gobierno de Brasil somos parte del L20 en el proceso del G20 y todas estas consideraciones se están teniendo en cuenta no solamente invirtiendo en una transición justa y pasar a la fase ya de aplicación de la misma sino que las infraestructuras y las decisiones financieras las inversiones que tengamos que realizar requieren un marco de políticas con incentivos con reglas para poder actuar todo tiene que establecerse con claridad que haya certidumbre y luego también necesitamos que los fondos se incorporen a estas oportunidades para poder realmente crear empleos decentes muchas gracias muchas gracias Zulfiya Suleymenova de la Cooperación Ambiental Internacional de Kazajistán tiene la palabra muchas gracias queridos participantes en esta cumbre mundial gracias por la invitación y por haber organizado este diálogo tan importante yo voy a presentar una perspectiva un poquito distinta con respecto a los intercambios que hemos mantenido hablando de los combustibles fósiles como país productor somos un país atrapado en Asia Central con una economía con recursos rica como se la describe dependemos del petróleo el carbón y el gas pero estamos decididos a actuar en el ámbito del clima y ya nos hemos comprometido a reducir las emisiones de aquí a 2030 y la neutralidad carbono de aquí a 2060 esta es una prioridad para nuestro gobierno para el señor Tokayev y en la Asamblea General de Naciones Unidas antes de la COP28 pues indico ya que tiene que haber una transición gradual y responsable para acabar con el carbón para poder alcanzar los objetivos del clima así que la descarbonización en nuestro país significa una transición energética puesto que la energía representa el 80% de las emisiones nacionales y luego hay otros aspectos también importantes cuando hablamos de transición tiene que ser una transición justa para todos y se trata pues de dejar de utilizar el carbón y los combustibles fósiles como se ha decidido por consenso pero sobre todo en las regiones que dependen de los combustibles fósiles como por ejemplo en el caso de Kazajistán tenemos unas ciudades que están plenamente especializadas en la producción de combustibles fósiles tenemos cuatro nosotros en nuestro país con una población en total de 500.000 personas no se incluyen las personas que en realidad trabajan en los sectores relacionados con los combustibles fósiles en otros lugares del país eso significa pues que una transición justa en esas regiones significaría que tendríamos que reorientar esas ciudades las industrias las vidas de esas personas crear nuevas industrias encontrar puestos de trabajo para todas ellas el segundo punto también que consideramos es el hecho de que la transición tiene que enfocarse desde dos ángulos encontrar oportunidades para las personas que trabajan actualmente en este sector que estos sectores reciban apoyo y sabemos que va a ser mucho lo que se pide ahí además de esas ciudades que trabajan íntegramente en el ámbito de los hidrocarburos y luego está la transición limpia o hacia energías limpias habrá que ver justamente para las poblaciones más vulnerables como podemos alcanzarlo para esta transición energética el componente de la justicia es fundamental tengo poco tiempo pero voy a ser muy breve si me lo permiten lo que tenemos que hacer son dos cosas primero cooperación internacional y esfuerzos a escala nacional cuando hablamos de estos esfuerzos lo primero es el diálogo hay que hablar de las cosas porque ya se ha dicho antes las personas no aceptarán sus ideas si hablamos de cambio climático mundial y si una persona se va a quedar sin trabajo no le va a gustar la idea evidentemente entonces ya hemos empezado a dialogar con el sector privado con la sociedad civil para poder constituir una plataforma que se va a concentrar no tanto en la transición energética sino mucho más en el aspecto de la justicia de esa transición y a menudo el sector privado está dispuesto a participar en esa transición justamente y en la descarbonización pero al mismo tiempo vemos que necesitan tener un buen entorno y buenas políticas para ello así que lo primero es crear la plataforma de debate y asegurarse así de que tenemos buenas políticas y eso incluirá también la transición justa en los minerales críticos bueno Kazajistán también es uno de los países que tiene mucho potencial de minerales críticos y en mi puesto anterior como ministra del medio ambiente hablé con las comunidades locales que francamente no están encantadas al ver lo que se dice sobre la extracción de los minerales críticos o sea que tenemos que asegurarnos de que haya incentivos de manera que esas comunidades locales también puedan beneficiarse con esta transición para el mundial energética y luego el apoyo internacional que es muy importante también porque sin él muchos países no podrían aplicar la transición y esto es algo que se ha mencionado también que han indicado algunos de los oradores que me han precedido es decir que no es que no tengamos financiación se trata de tener acceso a esa financiación tenemos ese acceso tenemos mecanismos para los países para las comunidades para que estos puedan tener acceso a las oportunidades financieras y de capacidades este tipo de oportunidades deben estar disponibles y creo que tenemos que hablar mucho más a nivel internacional con los actores internacionales para asegurarnos de que podamos realmente garantizar un acceso a los gobiernos y a las comunidades en esta transición muchas gracias muchas gracias por sus comentarios y ahora Adewale Adeyanjou del Congreso Sindical de Nigeria tiene usted la palabra señor muchas gracias señora un saludo del Congreso Sindical de Nigeria y de su presidencia quiero felicitar a la AIE por haber organizado esta cumbre mundial sobre las transiciones energéticas limpias centradas en las personas esta reunión llega pocos meses después de la COP28 en la que realmente se registró un verdadero hito como el hecho de incorporar la noción del respeto de los derechos laborales de los trabajadores y promover el trabajo decente en este programa de trabajo de la transición justa en nuestro Congreso Sindical en Nigeria con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo hemos podido participar pues en las conferencias sobre el clima gracias justamente a ese apoyo recibido este tipo de asociaciones es muy importante y nos parece que justamente las alianzas las asociaciones deben ser un objetivo central de una cumbre como esta el Congreso Sindical de Nigeria también ha participado en distintas negociaciones relacionadas con el clima en particular sobre la transición justa por ejemplo hemos podido estar presentes en la COP28 como socio negociador para todo todo lo relativo al cambio climático los empleos verdes la transición justa también y esto ha dado que a lo largo de los años pues podamos trabajar con el gobierno y el sector privado en torno a este tema de la necesidad de incluir a los trabajadores en todas las políticas que se elaboren en la materia además para nosotros los trabajadores en Nigeria en África y en otros países en desarrollo viven pues esta realidad cotidiana y es por ello por lo que tenemos que ayudarles a que esa transición sea lo más justa posible desafortunadamente la transición justa también es una iniciativa de la clase obrera y desafortunadamente los trabajadores pues se ven fuera de esa transición justa y nos damos cuenta de que desde los debates en las COPS sobre el cambio climático pues ha habido una toma de conciencia también sobre la necesidad de que los trabajadores se vean involucrados en todo este debate realmente y en todas las negociaciones medioambientales ahora bien los trabajadores una vez más están en el corazón del cambio climático puesto que muchas de las emisiones de gases de efecto invernadero se dan en los lugares de trabajo y los trabajadores viven en comunidades además en donde hay ese tipo de emisiones para resolver este desequilibrio la solidaridad de la clase trabajadora mundial quizá por el momento lo que ha hecho ha sido un llamamiento más bien únicamente para que se tomen medidas que garanticen los derechos humanos los derechos de los trabajadores una participación inclusiva medidas de protección social y financiación para tener un clima sostenible y así pues nosotros lo que pedimos a nivel nacional es que los trabajadores estén representados en la toma de decisiones sobre el cambio climático y en todas las estructuras de política en las que se traten estos temas también pedimos que se realice una auditoría de los trabajadores que están actualmente trabajando en estos sectores vulnerables de manera que las políticas puedan diseñarse correctamente en particular todo lo relativo a su recapacitación a su perfeccionamiento y de esta manera que se trate el tema también de la salud de todos esos trabajadores que se ven expuestos a esos contaminantes esto forma parte de nuestra campaña para acabar pues con este ecocidio en Nigeria en la COVID-18 parte del consenso en los Emiratos fue una deliberación sobre la transición alejándonos de las energías fósiles esto tiene graves implicaciones para la estabilidad macroeconómica para los recursos en países que dependen de ellos como Nigeria por eso apoyamos la identificación el gas como una energía de transición y aprovechamos este foro para hacer un llamamiento a la comunidad de empresa real para que invierten en el sector de gas de Nigeria como una declaración práctica de una transición justa eso avanzará en este sentido reduciendo la parte de recogida de leña y de cocina con leña de la mujer rural de Nigeria o mejorando las intervenciones sociales también hacemos esta solicitud al gobierno veredal de Nigeria de manera que se adopte el gas natural comprimido muchas gracias y Dios les bendiga gracias a usted una corrección rápida la señora Sofía Sela Melanova es asesora del presidente de la República de Kazajstán representante especial del presidente sobre cooperación medioambiental internacional una rápida corrección a continuación invito a otra participante para que formule sus comentarios y pido a embajador Karpovic de Polonia que haga sus comentarios tiene usted la palabra sí muchas gracias señora presidenta voy a tratar de ser sumamente breve para que concibamos las mejores políticas llevando al máximo los impactos sociales me gustaría compartir con ustedes una historia de éxito con relación a una de las regiones en Polonia al sur la región de Chalicia que depende plenamente de la extracción de carbón en los años 90 teníamos medio millón de personas que trabajaban allí con su familia sus amigos o sea que esta área dependía plenamente de la industria minera de carbón de hecho en todo el país la electricidad dependía en un 90% del carbón en 30 años fuimos capaces de aumentar el número de personas que están trabajando a 80.000 personas y esta región era muy pobre y ahora es la tercera región más desarrollada de Polonia con un PIB per cápita que supera muchísimas otras regiones en las estadísticas ¿qué ha pasado en estos 30 años? creo que hay tres elementos que son muy importantes para mi gobierno y espero que pueda ser útil también en el trabajo futuro para encontrar las soluciones en primer lugar el consenso todos los gobiernos fueron muy honestos con las comunidades explicando que era la única solución había que eliminar progresivamente la industria del carbón al principio había protestas como en muchos otros países de Europa Oriental por lo tanto es necesario este primer aspecto el segundo es el de los incestivos se han mencionado muchos proyectos con la experiencia de muchos países para crear nuevos empleos nuevas industrias y no siempre energéticas estamos hablando de los años 90 o principios del año 2000 y una tercera cosa que es muy importante y que tal vez no es único es tener confianza en las personas y darles la oportunidad de hacer lo que deseen hacer era arriesgado pero implicó un acuerdo social es decir que la gente saliera de las minas para que crearan sus empresas fue muy liberal no es muy popular hoy en día cuando los gobiernos tratan de establecer políticas muy estrictas pero funcionó sobre todo en esta zona en el sur de Polonia con una inmensa tradición de minería de carbón pues se utilizó ese dinero de la mejor manera y ahora hay ese espíritu empresarial que eso con eso concluye el tiempo de palabra que tenía me gustaría decir mucho más pero bueno aquí concluyo mi intervención gracias embajador por estos comentarios a continuación invito a Erba Ganó de la asociación brasileña para que haga sus comentarios Elvia tiene la palabra sí muchas gracias Mariana muy buenas tardes a todos bueno voy a hablar un poco de la visión empresarial con relación a las energías renovables como una consejera delegada en Brasil veo que esta energía ha aumentado se ha desarrollado claramente con toda confianza puedo decir que las energías renovables constituyen una herramienta muy poderosa para la transición de energía justa ahora es difícil encauzar todo el potencial de esta inversión y por eso es necesario que los inversionistas los gobiernos o la sociedad en general amplíen su visión y su compromiso con relación a esta cuestión durante este tiempo he podido presenciar el éxito de los diferentes proyectos sobre todo en la región norte de Brasil esta región que previamente enfrentó desafíos económicos es una región que afectaba grandes retos y que se ha beneficiado de inversiones en la energía en los últimos 10 años más del 98% de las inversiones en Brasil está teniendo lugar allí recientemente hicimos un estudio macroeconómico muy importante y nos notamos que cada dólar que invertimos en el lino recibimos 3 dólares para el PIB brasileño es el efecto multiplicador del que se habla en economía hemos podido constatar que el aumento del PIB está aproximadamente un 20% con un aumento del 21% en el plazo a partir del momento en que llegó la inversión se han generado empleos se han mejorado los ingresos y podemos cambiar las condiciones de vida de las comunidades reconocemos reconocemos que hay grandes retos para ampliar estos beneficios y para hacer frente a los movimientos sociales contra la energía verde hay algunas experiencias que han tenido un impacto negativo en las comunidades locales y tenemos que aprender de estos errores garantizando que los proyectos futuros se desarrollen con el respecto para las comunidades tiene que haber prioridades en todas las fases del proceso muchísimas gracias muchas gracias Elvia a continuación invito al señor Mike Enskat de GIZ para sus comentarios adelante Mike Muchísimas gracias presidenta gracias a los organizadores por la invitación es un verdadero honor y un placer estar con tan distinguidos panelistas hoy represento a GIZ la agencia de cooperación para el desarrollo alemana del gobierno federal alemán actualmente estamos trabajando con unos 80 países en todas partes del mundo muchos de los cuales están en torno a la mesa veo otros familiares aquí para la promoción de la transición energética y lo hemos estado haciendo de manera intensa en los últimos dos decenios es el momento en el que acelerar la actuación nuestros socios ya han alcanzado mucho y ahora ha llegado realmente el momento de acelerar todos estos procesos que ya están en curso con relación a la transición hacia una energía justa tenemos un personal local en los países en los que trabajamos y también pensamos que es necesario establecer asociaciones a largo plazo como mínimo tres o cuatro años pero hay casos en los que la colaboración abarca decenios la transición energética es un maratón a largo plazo complejo y queremos acompañar a los socios a lo largo de todo este proceso estamos convencidos del que la transición energética es excesivamente importante para dejarla únicamente en manos del sector de la energía es así como abordamos la legislación tenemos que tener un enfoque multidimensional hay dos dimensiones que quiero abordar pero este enfoque multidimensional es clave en primer lugar hay que tener un enfoque intersectorial con relación a la transición energética resulta evidente cuando escuchamos lo que se ha dicho aquí hoy pero es más fácil decirlo que hacerlo o sea que tenemos que establecer este diálogo pero luego tenemos que hacerlo una realidad práctica y luego un conjunto de instrumentos para apoyar a los políticos a largo plazo en la planificación energética en el desarrollo institucional tenemos un desarrollo de los recursos humanos que es esencial para esa transición algo que redunda en beneficio de toda la sociedad calificación desarrollo de capacidad cooperación con el sector privado sobre todo con las empresas incipientes locales y también para ayudarlas a que tengan acceso a la financiación para sus proyectos muchísimas gracias 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 Mike a continuación Eduardo Ávila de Robo Luzalá para que haga su intervención tiene la palabra gracias Mariana enhorabuena a la IE por esta transición centrada en las personas ha sido un honor en que se nos incluya y que se nos cite como caso de éxito por llevar energía solar y gracias a Mariana por guiar este intercambio representado Brasil rápidamente volví a de una comunidad local en Amazonas donde hemos instalado paneles solares y ellos han utilizado este programa pero hay un dato tienen toda una serie de días en los que no pueden acceder a la electricidad porque no se lo pueden permitir o sea que yo me voy a centrar en la accesibilidad y el aspecto de fiabilidad estamos hablando del porcentaje que sería el límite de la accesibilidad en Brasil a pesar de tener el mayor nivel de renovables de los países del G20 tenemos un 46% de los brasileños que dicen que gastan más de su presupuesto para la electricidad pero esto es una investigación de percepción nos faltan datos sobre gastos reales y los datos como ya hemos dicho son fundamentales Brasil tiene uno de los mayores gastos en el mundo por lo tanto la calidad y la fiabilidad es un aspecto esencial en estas comunidades vulnerables se está sufriendo porque no tienen acceso al tendido eléctrico pero no es suficiente que puedan acceder sino que tiene que ser accesible y ahí interviene la energía solar como fuente como fuente número uno de fuentes de electricidad del mundo es una oportunidad única para transformar la vida de las personas que más lo necesitan con estas comunidades con estos módulos con estos mecanismos de financiación con la educación y la cultura para que la energía solar sea asequible popular y así queremos una transición energética popular y justa los paneles en los techos es lo que nos permite hacerlo no sé cuántos de ustedes tienen paneles solares o los conocen la mayoría pero si van a una comunidad vulnerable nadie lo tiene y ellos están sufriendo de esta situación y como dijo el representante de Chile los incentivos para la instalación solar residencial es algo esencial y lo necesitamos Mariana lo necesitamos en Brasil y creo que tenemos una oportunidad única con relación a la participación del público y estamos trabajando para formular recomendaciones para la COP20 y para el G20 para esta transición justa y popular estamos comprometidos en conectar a las comunidades los gobiernos las universidades las empresas para crear esta acción colectiva a favor de esta transición y para proporcionar datos sobre las experiencias sobre esta transición en el sur global para que se pueda reutilizar muchas gracias muchas gracias Eduardo gracias por estos comentarios tan fructíferos podríamos dedicarle toda la tarde seguramente a continuar abordando este tema debo decir que he tomado nota de infinidad de elementos he sido parte del grupo del G20 como parte de la presidencia brasileña he tomado extensas notas ha sido una sesión sumamente ilustrativa mi misión entonces será hacer eco de los mensajes que han compartido en esta sesión y gracias a la Agencia Internacional de la Energía por esta oportunidad ya que este es un momento importantísimo tengo un par de mensajes importantes para que podamos dar cierre a nuestro debate quedó claro la función de los subsidios y las políticas fiscales ya que hay elementos que tienen que considerarse en este ámbito para que no sean tan onerosos según el contexto específicamente para las poblaciones de bajos ingresos ahora la necesidad de un diálogo social para asegurarnos de que la participación ciudadana se dé que las propuestas vengan de la ciudadanía igualmente y se compartan los posibles efectos de las decisiones y políticas que se pongan en marcha es sumamente importante contemplar las condiciones que presenta cada región cada país cada proyecto será necesario contextualizar y sabemos que una solución tiene que ser hecha a la medida es necesario incorporar los aspectos sociales relacionados a los minerales críticos ya que pues cada vez dependeremos más de la minería en esta transición energética por lo tanto habrá que idear la manera de aprovechar esta situación y acarrear desarrollo económico a tanto regiones como países por último se mencionó también la importancia de contar con datos nuestras decisiones tendrían que estar basadas en cada vez más datos sabemos que todavía no tenemos información sobre los efectos en la población femenina en las comunidades indígenas si no tenemos esos datos no podremos entonces implementar las políticas pertinentes de esta manera cerraría la sesión gracias por haberme invitado y paso la palabra a Jane quien les dará un par de anuncios veo identificadores y veo que hay quienes quieren participar una lección que hemos aprendido es que desafortunadamente un día no basta seguramente podríamos haber agregado un día más para un debate como este quisiera dejar bien en claro que sus contribuciones nos importan son valiosísimas quisiéramos escucharles y compartir sus palabras con las demás personas así es que la comunicación no se rompa vamos a tener una ronda una perdón un breve para un breve receso para café ya saben qué haremos para invitarles otra vez a la sala por favor así es que si quieren un café un café adelante y reanudamos a las 3.30 ya que iniciaremos en punto a las 3.30 las 3.30 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.